Horóscopos 22 de octubre 2021. M-H-O-N, Evidente te dice que le espera a tu signo este viernes. La astróloga cubana descifra el mensaje que tienen los astros para cada uno de los signos este viernes. Descubre que te deparan los astros en los horóscopos de la mano de M-H-O-N y Evidente para este viernes 22 de octubre. Aries.Vas a estar renovando energías positivas y vas a salir como el ave fénix, más fuerte que nunca. Haces trámites de documentos legales que vas a necesitar pronto. Recibes la invitación para salir con un amor nuevo. Tauro.Una de tus características más importantes es que eres un mediador y uno de los pilares más importantes en tu familia que siempre tiene la última palabra. Habrá juntas y movimientos de puestos en tu trabajo. Tienes que ser un poco más sensible, más soñador. Géminis.Días de entrega total a tu trabajo o escuela. Ya no busques ese amor que se fue, es mejor dejar que el pasado quede atrás. Géminis.Días.Vendrá una pareja sentimental muy compatible contigo.Cáncer.Son tiempos de crecimiento. Si estás en proceso de divorcio, cambio de trabajo, cambio de casa o de país, es el momento de buscar apoyo en lo espiritual. Sorpresa económica con los números 34 y 51.Leo.Signo talentoso, soberbio y a la vez carismático. Eso le va a ayudar para abrir todas las puertas que necesita para estar en la cima. Es momento para continuar creciendo en cuestiones personales y económicas. No regreses con ese amor del pasado. Virgo.Este es uno de tus mejores días del año. Aprovechalo. Estás creciendo profesional y económicamente. Si tienes un problema en cuestiones amorosas, no te preocupes, pronto llegará a tu vida un gran y verdadero amor. Libra.No pienses tanto en los demás, es el momento de ponerte por delante para que puedas lograr tus objetivos. Recibes un dinero extra. Ten calma. En tu ambiente laboral pronto se solucionará todo. No te quedes solo. Convive más con las personas que te rodean. Escorpión.Conseguirás ese trabajo que tanto buscabas y también recibirás un crédito bancario para comprar ese coche que deseas. Busca una pareja que en verdad te entienda y que te llene en todos los sentidos. Cuídate como persona. Procura tu salud. Sagitario.Lucharás para obtener el dinero que requieres en estos momentos. Intenta dormir bien para que te rinda el día. Recuerda que la familia debe de estar por encima de las amistades.Capricornio. Optas por tener una familia estable para tapar las apariencias, pero buscas satisfacer todos sus deseos sexuales y de diversión. Tu ánimo te ayudará a sacar adelante todos los proyectos que tienes en mente y así ya no tendrás pretextos para no solucionarlos. Acuario.Logras ser buen padre, pero eres malo en tu relación de pareja sentimental. Buscas la verdad de todo aunque te duela el resultado. Deja a un lado el que dirán y los problemas del pasado. Piscis.Es el momento para que creas en ti mismo y tengas fortaleza para salir adelante. Recibirás un regaño por parte de alguien de tu familia. En cuestiones amorosas es momento de tener una relación estable y duradera. Continúa. Gracias por ver el video. ¡Las conversaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!